Pero también Buenaventura está de celebración por esta mega obra y es que el puerto más importante del Pacífico tiene gran relevancia en esta inauguración. De allí sale toda la mercancía, los alimentos, los productos que se consumen en gran parte del país. Estamos hablando de todo tipo de productos, desde verduras, lácteos, carnes, incluso cemento. También estamos hablando de los productos que se exportan como el maíz. Pues bueno, también hablamos con algunos conductores y ellos nos contaron la alegría y lo que significa este momento para su trabajo. Julián Rodríguez es un conductor con más de 20 años de experiencia en vehículos pesados y muchos pasos por el alto de la línea. En la carretera donde hoy se inaugura el túnel que la agilizará sus recorridos. Ha vivido sustos, interminables trancones y anécdotas que siempre recuerda en sus charlas con sus amigos. Antes de llegar al kilómetro 30 hay una cancha de tejo. Resulta que ahí se me recalentó la llanta y me echó candela. Gracias a Dios por las personas que estaban ahí no se me quemó el carro. Eso le echamos agua, tierra, le echamos de todo por las personas que vienen en esos lados. Y es que estos hombres que transportan el progreso del país desde y hacia Buenaventura son muchas las veces que han tenido que soportar duras noches y días varados o simplemente esperando que les dieran vía por los derrumbes en esta carretera. Una mula se vara y ahí mismo forma las tremendas trancas. A veces le toca que amanecer a uno ahí de un día para otro. Otros han tenido que ver a sus compañeros en situaciones críticas. Un compañero que venía bajando y la mula se alcanzó a recostar porque se le calentó el freno y la tuvo que recostar al barranco para poderla parar. Y mientras esperan cargar los contenedores en sus vehículos sueñan con que esto del paso de la línea en el trayecto hacia Bogotá sea cosa del pasado y sus recorridos se hagan no solo más cortos sino también más agradables.